Si me matan no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre de mi corazón Vistas musicales y audios para cada hombre, si la muerte me la vieras tú Con desprecio de tu corazón, si la cárcel me nada en tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la vieras tú Con desprecio de tu corazón